Muy buenas tardes señoras y señores, la Sede Central de la Universidad Técnica Nacional les da la más cordial bienvenida al acto inaugural de la Semana de la Informática y la celebración de la acreditación por parte del Sistema Nacional de Acreditación SINAES de las carreras Bachillerato en Ingeniería del Software con salida lateral en Diplomado en Tecnologías Informáticas Hoy nos reunimos para celebrar el proceso de acreditación oficial de las carreras de Bachillerato en Ingeniería del Software con salida lateral en Diplomado en Tecnologías Informáticas un esfuerzo que dio inicio a partir del 2016 y que hoy gracias al esfuerzo, dedicación y trabajo de sus docentes, directores de carrera, estudiantes y personal administrativo tenemos la primera carrera acreditada en la Universidad Técnica Nacional ya tenemos dos carreras, dentro de ella Contabilidad y Finanzas y en sus tramos de Bachillerato y Diplomado y Licenciatura así que para dar inicio a esta celebración que tanto ustedes como estudiantes tienen que sentirse orgullosos del gran trabajo que la Universidad ha tenido y ha logrado para que ustedes tengan este símbolo que da a entender y demuestra la calidad y la excelencia continua que la Universidad tiene hacia ustedes para ello escucharemos las palabras de la estudiante Rebeca Chacón estudiante de la Licenciatura de Ingeniería del Software quien ha estado trabajando en este proceso de acreditación desde el 2016 yo junto con mi compañero Warren Orojo, Gemma Alpizar y Anchele Calderón como representantes ante el Consejo de Carrera les damos la bienvenida a esta gran ocasión creo que hemos sido testigos de un proceso que ha sido eterno para nosotros muchas veces nosotros nos decimos y para cuándo pues ya lo logramos el día de hoy, como les dije, estamos celebrando como Mari dijo, estamos celebrando formalmente la obtención de la acreditación a nivel de diplomado y bachillerato etapa que inició en el 2017 y que yo tuve el honor de formar parte de esa etapa en lo que los representantes debíamos realizar creo que ha sido un proceso súper largo duro pero creo que todo esfuerzo que hicieron tantos profesores directores también pues nosotros pusimos nuestro granito de arena no sé si se acuerda quienes llenaron un formulario que duramos como media hora llenándolo creo que nadie lo va a olvidar nosotros así pusimos nuestro granito de arena y gracias a que fuimos subjetivos a que fuimos lo llenamos de una forma pues consciente creo que en este momento podemos decir que que tenemos la acreditación después de todo eso bueno quiero darle las gracias como dije antes a todos y cada una de las personas que que trabajaron en este proceso todo el esfuerzo los directores de carrera los profesores y pues también a nosotros verdad creo que esto fue digo yo un trabajo de equipo creo que si no hubiéramos trabajado todos juntos si no hubiéramos puesto nuestro granito de arena en ese momento no seríamos la primera carrera acreditada creo que tenemos que sentirnos súper orgullosos porque si si esto y eso le agrega valor a la carrera nos beneficia a nosotros como estudiantes esto no es para los directores esto no es para los profesores esto es beneficio para nosotros los estudiantes verdad y pues gracias a a ellos y a Dios que nos guió pues tenemos este 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 entonces y nada más agradecerles nuevamente y pues no nos queda más que celebrar y aprovechar de los beneficios que esto trae verdad nosotros como estudiantes y pues ya va a celebrarla muchas gracias Gracias por ver el video.